Un buen profesor, una buena profesora. Ahora mismo es mucho más difícil, por supuesto, porque lo estaba comentando yo antes con unos compañeros de aquí, de la televisión, se ha roto la comunicación posible entre profesores y alumnos en líneas generales. Y yo digo siempre, es que ahora los profesores y los alumnos no se quieren. Yo he querido mucho a mis alumnos y mis alumnos me han querido a mí y yo eso lo he notado. Es decir, cuando ya al final de mi vida docente, que fue en el año 2000 cuando me jubilé no hace tanto, yo notaba que no sabía cómo era el metal de la voz de mis alumnos porque nunca se comunicaban en alta voz, nunca preguntaban cosas para que se les explicara de nuevo porque no se habían enterado, porque eso les resultaba un corte, le daba corte, como dicen ellos. Eso les resultaba como una especie de humillación ante los compañeros. Cuando no se dirigían nunca a la profesora, cuando ya los exámenes orales se habían desterrado absolutamente de tal manera que la expresión oral de los alumnos prácticamente no se cultiva porque no se sabe cómo habla y ellos tampoco quieren aprender a hablar, a expresarse, me refiero, de una manera más o menos culta, pues ha llegado un momento en que la incomunicación es muy grande y cuesta mucho trabajo que los alumnos y el profesor lleguen a ser un todo. Probablemente los profesores nos hemos quedado parados en un momento y no hemos sabido cuáles eran las nuevas motivaciones de los alumnos, o sea, qué es lo que verdaderamente a ellos les interesaba. Yo algunas veces les decía, pero ¿nos interesa el inglés? Por ejemplo, yo no he sido nunca profesora de inglés, porque que no le interesará la historia todavía, pero que no le interese el inglés con la falta que les va a hacer el día de mañana para colocarse en cualquier parte. Sí, sí, claro que nos interesa, es muy importante. Creemos que sirve, porque no es decir esto para qué sirve. Del inglés no se puede decir. Entonces, ¿por qué no lo estudiáis? ¿Por qué no hacéis el esfuerzo de salir después de cuatro o cinco años? En el bachillerato antiguo eran cuatro, ahora con la ESO y con todo eso, porque si podéis salir del instituto sabiendo casi hablar inglés, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué siempre se quejan tanto los profesores de vosotros? ¿Por qué no hacéis el esfuerzo de que no tenéis más remedio que estudiar? Porque claro, si no sabéis el vocabulario, no sabéis los verbos, no sabéis cómo se hace la frase, nunca vais a saber inglés, claro. Así de oídas nada más es muy difícil. Pero de todas maneras, algo hay que encontrar, algo hay que buscar para que los alumnos no se sientan esclavizados, aburridos, obligados y deseando que pase aquello lo más pronto posible y los profesores no se sientan frustrados, claro, de cómo se sientan ahora. Las claves deben ser muy difíciles, primero de leer y luego de atajar. Sí, pero es que ha cambiado, es claro. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a ser profesora, pues a mí no se me podía ocurrir ni a nadie que era muy divertido pasarse una noche entera de pie bebiendo con una bolsa de plástico. Y ahora mismo los alumnos de la universidad, por supuesto, incluso, llenan Reina Mercedes de una manera extraordinaria. Y las fiestas que se... Bueno, fiestas, los botellones, porque eso no, claro, una fiesta no bailan, ni cantan, ni hacen nada, desde luego. Durante muchas horas, después ya puedo cada uno dar a lo que le parezca, pero en fin, en principio, ese estar, esa sensación de estar, pasando frío, en la calle, de pie, poniéndolo todo perdido, tiene que tener una motivación. Eso tiene que... Yo, a mí, sociológicamente me interesa el fenómeno porque es la juventud y hay que saber por qué lo hacen y en qué consiste el que les apetezca hacerlo. Qué fundamental lo que nos estás diciendo esta noche, el estar abierto a entender porque... Es que no tiene más remedio que haber causas. No tiene más remedio. Seguramente también están cantando los... Están cambiando, perdón, los lenguajes, la manera de entregar los mensajes, ¿no? Parece que hay mucho atractivo, ahora mismo, despierta mucho interés aquello que se transmite en forma de humor, por ejemplo, el humor está siendo un éxito muy grande, la televisión está prácticamente... No, 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 y además la gente joven ha desarrollado unas virtudes extraordinarias ahora, así como han desarrollado también otras actitudes, mucho menos valorables, digamos, pero unas actitudes de respeto por los demás, de intento de no ofender, de la sensación de, ¿cómo te diría?, de no inmiscuirse en las vidas ajenas, de considerar, como yo he oído juicios y cosas que me han dejado encantada, encantada, vamos, completamente, de gente con una sensatez de pensamiento, aunque luego la conducta vaya por otro lado, la conducta en el sentido psíquico de adaptación yo-mundo, que es la que ahora mismo falla, ¿no?, un poco. Pues la verdad es que a mí me admiran muchísimo en ese sentido, la manera como tratan a los amigos, ese especial estoicismo que muchas veces es disimulado, cuando sufren, ¿no?, porque pierden un afecto, porque son traicionados por lo que sea, pero hay gente que tiene también un temple extraordinario.